Guadalupe Amor, Puerta Obstinada, 1948 Si vosotros sabéis lo que es la noche, os ruego que entendáis mi oscuridad. ¡Ay, cómo me hieres, puerta! No por puerta, por abierta. Cuando te voy a cruzar, siento mi ser palpitar por una angustia escondida. Pues aunque miro salida, temo el sendero extraviar. No me acobarda pasar bajo el umbral misterioso. Antes, con incierto gozo, quiero a la meta llegar. Tu hueco me ha de indicar fatalmente mi destino. Porque eres puerta, camino abierto a la eternidad. ¡Ay, cómo temo a las puertas! Yo nunca las pienso entradas. No es que las niegue ocasiones, es que me son decepciones, porque están predestinadas. Yo las quisiera vedadas, vedadas o inexistentes. Mil veces mejor ausentes, y no a la muerte encausadas. Puertas son de las moradas a donde van mis deseos. Pues, aunque estos den rodeos, tienen puertas destinadas. Yo misma como una puerta, pero ¡ay, qué puerta desierta! A un tiempo entrando y saliendo, llanto y risa coincidiendo. Sin espera la esperanza, añorada la añoranza. Las dichas me consumían, pero las penas volvían, y el aire me mareaba. Mi sombra a su sombra ataba, esclava de un cuerpo era. ¡Ay, si mi alma, alma tuviera! Mi sufrir es indecible, mi resignación flexible. ¿Por qué veo la oscuridad? ¿Por qué belleza es fealdad? Que me muero, me consumo. Ya me desintegro en humo, se acerca mi eternidad. Se interna mi brevedad, pues puertas tiene mi puerta, mas continúa desierta.